SQCS. Creando conciencia, erradicaremos la violencia. La ONU muestra que la violencia de la mujer se caracteriza por tres rasgos. Invisibilidad. El 88.4% de las mujeres que fueron agredidas en México no presentaron denuncia alguna. Esta conducta se deriva de las constantes pautas culturales machistas que priman en nuestra sociedad. Normalización. La violencia hacia la mujer se realiza en forma continua y sistemática desde hace cientos de años, a pesar de los avances que ha logrado la sociedad civil, el feminismo y las organizaciones. La violencia es percibida como una conducta normal o esperada, sobre todo en países de bajo desarrollo. Impunidad. Las instituciones y las autoridades latinoamericanas y mexicanas se caracterizan por el alto nivel de corrupción que existe dentro de ellas, La violencia de género y sus consecuentes denuncias no son la excepción. SQCS. Creando conciencia, erradicaremos la violencia.